Naces, tienes de otras y otras y otras tantas más vistas. Y vas recogiendo lo que has aprendido. Para mirar con menos peso, el paso del tiempo en este día se mide por árboles. Por las veces que cuentas un destello entre hojas. Uno. Dos. Siete. Despacio. No corras. Vuelve a mirar. Sobre volver a nacer está hablando la tierra. Sobre que hay en ti que se parezca a ella. Otra oportunidad. Otro día para liberar al alma encerrada. Hasta aquí. Vuelve a mirar. No hay tiempo perdido si aprendimos de sus pausas. Mi mirada es la mirada de los otros. Solo es necesario prestar atención. Hay una palabra que sabe tocar. Cuando las ausencias rodean el aire como fuego que libera al apego. Una palabra que es caricia ante el reflejo de las cosas sencillas. que nos acerca y nos protege cuando el temor está rondando. Una palabra que brota de la piel. Y permite que el espíritu, que la esencia, se trasluzca entre lo simple y su devenir. La gratitud. La gratitud. La gratitud. Como canción. Como color. Como mantra. Hubo un tiempo en que las preguntas se hacían a la tierra. Y por un lapso eterno de horas, se olvidó. Los saberes estaban dormidos, pero hoy regresan a la memoria colectiva. y volvemos a la tierra y a las manos que la acarician para darle tiempo a la cosecha. Una aproximación a movimiento más lento, a soltar la excesiva inmediatez del todo para sentir, para darle permiso a la intuición de ser quien guíe el gusto por las cosas simples. Saborear el presente porque la nostalgia y la ansiedad ya hicieron demasiado. Aquí. Quedarse aquí. En un reencuentro con los espacios que habíamos olvidado. Ahora, vemos caminar la vida en una serie de abrazos descoordinados. Los sentidos que una vez fueron dados por sentados, hoy nos reconfortan. Nos impulsan a la creación de nuevos recuerdos. Más simples. Más nuestros. Respiras. Respiras. Suspiras. Entendemos quienes fuimos para mirar hacia quienes seremos. toda cotidianidad es nueva. Toda cotidianidad es nueva. Está viva. Y la semilla ha aprendido a ser flor. Soltar lo que pesa. Soltar lo que pesa. La voz y el silencio tienden un hilo sobre las distancias. Se integran sobre lo que la naturaleza tiene para enseñarlos. Los ojos se cierran y la vida esclarece. Te encuentras. En ese silencio te encuentras. Escuchas a tus otras y caminas y caminas hacia lo esencial. Como la gota que cae sobre un vaso y logra con una sola onda cambiar el mundo entero. Ese mirar hacia adentro. Ese cerrar los ojos para poder ver es la verdadera claridad. y 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 Gracias por ver el video.